Bueno, seguimos con más información. Oiga, y este fin de semana, pues realmente en Tuxtla Gutiérrez hubo unas lluvias, pues más allá de intensas, diría yo, salvajes. Hubo unas lluvias torrenciales, durísimas lluvias que se presentaron en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, ahí estamos viendo, a ver si producción nos hace favor de poner las imágenes de este torrencial de lluvia que se dejó caer, pues este fin de semana, por ahí de las 6 de la tarde. Y bueno, pues este 24 de junio dejó muchísimas colonias encharcadas, vehículos varados. Y bueno, pues además, imágenes donde estamos viendo que el afluente de los ríos, de los cauces, llevaba bastante potencia en estos videos que se han compartido en redes sociales. Y bueno, también vemos, por ejemplo, a una combi, a un transporte colectivo, como es arrastrado por el agua, arrinconado por el agua. Y los pasajeros, como pueden, salen de la camioneta y logran, pues, treparse en lo que es aparentemente un techo. Ahí estamos viendo el video. Bueno, las autoridades dicen que llovió aproximadamente una hora. Y en esta hora, una hora veinte minutos, fue el tiempo suficiente para dejar estragos en la mayor parte de la ciudad. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo la corriente técnicamente arrastró todo lo que encontró a su paso. Unas imágenes terribles de este fin de semana. Y pues hay que tener mucho cuidado. La verdad es que si usted ya ve que está nublando, se está nublando y en Tuxtla llueve de forma salvaje, pues lo mejor es irse a su casa y, pues, este, ahora sí que resguardarse o resguardarse donde usted pueda. Donde usted pueda resguardarse porque realmente estas lluvias no son lluvias tranquilas. Las lluvias de mayo, de junio, de julio también y de agosto son lluvias muy fuertes. Y pues no sabemos cuál puede ser el desenlace. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la otra información. El desenlace fatal de esta lluvia, por ejemplo, fueron aparentemente dos personas sin vida. Una, pues, una persona muy, muy conocida en el gremio.